Judith, Colexa, hasta exteriores, asaltaron una boca de cobranza, ¿no? Buenas tardes. Roberto Rolando, buenas tardes. Así es, otro local de cobranzas asaltado, es lo que se puede observar en estas imágenes de circuito cerrado, ocurrió en el barrio Virgen del Huerto de la capital. Incluso en esta ocasión, los delincuentes fueron mucho más osados y violentos. Llevaron un martillo para romper la ventanilla de la caja registradora y al sí alzarse con una millonaria suma. En instantes más detalles al respecto. Hasta la ciudad de Alberdi, Mariano López, situación económica que golpea con dureza a los comerciantes. Buenas tardes. Hola Rolando, ¿cómo estás? El saludo a Roberto a todos los televidentes. Una ciudad que prácticamente se encuentra en quiebra. Y quiero adelantarles esta imagen enseguida. Vamos a recorrer aquí el circuito comercial. Ya también estuvimos por el hospital. Además del aspecto económico, con la mayoría, casi el 100% de los locales que están cerrados. Incluso así ven ustedes en imágenes con malezas, pues los encargados, los locatarios, ya no acuden hace bastante tiempo. Luego de que se haya cerrado la frontera con la Argentina y el cese de la actividad comercial. Llegamos hasta aquí para conocer la realidad de esta ciudad del departamento de Ñeembucú. Alberdi, asfixiada económica y sanitariamente, compañeros. Ahora saludamos a Fernanda Chamorro. Vacunación anti-COVID y anti-influenza paralelamente, ¿no? ¿Cómo está, Fernanda? Buenas tardes. Exactamente, ¿qué tal, compañeros? El saludo para todos los televidentes. Vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo se vio la jornada de vacunación? Un panorama típico porque uno de los pocos lugares en donde se vio una importante afluencia de personas fue en la municipalidad de Luque. Allí se vacunó contra la influenza y también contra COVID-19. Ya en instantes los detalles. Golpe al contrabando en Fernando de la Mora. Blanca López, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, anoche se realizaron dos operativos. En uno se incautó aproximadamente 90 cajas de tomate de contrabando y también se encontró en Fernando de la Mora un depósito en donde se incautó una importante cantidad de tomates porque no contaban con la guía para estar en el lugar donde estaba depositado. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Semana de muchísimos asaltos y este viernes no fue la excepción. Judith Colexa, tenemos que hablar de un golpe a una boca de cobranza. ¿Cómo estás? Gracias, Rolanda. Y normalmente los casos trascienden al día siguiente porque esto ocurría ayer en horas de la tarde en el barrio Virgen del Huerto de la Capital. Vamos a repasar con ustedes las imágenes de circuito cerrado que son impactantes. Por cierto, les cuento que hace un mes exactamente este mismo local de cobranzas que está sobre la avenida Brasilia fue el objetivo de delincuentes. No se descarta que sean los mismos que regresaron, pero de esta vez mucho más osados y violentos porque fíjense ustedes, ellos se distribuyen la tarea. Mientras uno reduce a uno de los clientes que estaban en el sector de las máquinas tragamonedas, estaba jugando, el otro saca un martillo de su mochila y rompe la ventanilla de vidrio para poder pasar al otro lado del balcón donde está la caja registradora, de donde se toman el tiempo para alzarse con todo lo recaudado. Estamos hablando de un perjudicio de aproximadamente 22 millones de guaraníes para este local de cobranzas. Por cierto, sus dueños estaban atendiendo en ese momento, están sumamente asustados con esta situación y ya no saben qué hacer porque incluso ellos reforzaron la seguridad, pusieron rejas después de lo que pasó la última vez, pero aún así no pueden evitar que estos delincuentes hagan de la suya. Los efectivos policiales de la Comisaría 20 de Asunción son los que fueron a intervenir a recabar esta información y estos videos que estamos repasando con ustedes. Escuchemos lo que decía al respecto el subjefe de la dependencia policial jurisdiccional al respecto. Dos personas ingresaron en un local comercial armado, uno de ellos tenía martillo y con ese martillo rompieron una de las ventanas que se encontraba cerca de la caja, cerca de la caja y de ahí se alzaron con dinero en efectivo. Uno de ellos le reduce a uno de los clientes, parece que también revisa su riñonera, ¿también fue víctima de robo el cliente? También, sí. ¿Qué se le llevó? Y dinero en efectivo y documentos. ¿Bastante rápido fueron estos asaltantes? Bastante rápido. ¿Están registrando estos tipos de hechos en su jurisdicción, su comisaría? Y normalmente estamos recibiendo denuncias, no solamente en esta jurisdicción, en varias jurisdicciones, estos hechos. ¿Tienen asaltos callejeros o en perjudicio a locales comerciales? Lo que más tenemos es personas que ingresan en domicilios ajenas. Bueno, Rolando Roberto, efectivamente aumentaron los casos de asaltos callejeros y en perjuicio principalmente a estos tipos de locales de cobranza, según nos confirmaba el propio interviniente. Y fíjense ustedes, mientras seguimos repasando con ustedes las imágenes del circuito cerrado, incluso le llegan a robar a ese cliente que estaba allí en el sector de la máquina de tragamonedas. Revisan la riñonera que él tenía consigo, agarran lo que hay en su interior y después le tiran encima. Él, por cierto, estaba en todo momento acostado en el suelo hasta que finalmente deciden darse a la fuga estos asaltantes. Dos minutos, según lo que se puede verificar en el video de circuito cerrado, fueron suficientes para que concreten este millonario golpe de 22 millones de guaraníes, compañeros. Perfecto, Judith, muchas gracias por este completo informe. Por otro lado, un cohen fue aprendido por la policía Infraganti en el interior de una tienda cuando robaba mercaderías. Ya una vez en la patrullera empezó a divagar con ideas religiosas sobre sus conocimientos de cine. Llegó al extremo de decir que Dios lo guió a cometer este hurto. Ocurrió en horas de la noche sobre la avenida Fernando de la Mora. La policía se percató de la presencia de un joven que estaba dentro de un local comercial y que para ello tuvo que romper uno de los cristales de la tienda. Consigo tenía una bolsa de considerables dimensiones repleta de ropa. Fácilmente los uniformados lo dejaron aprendido por este hecho. Tuvimos un percance acá, un robo frustrado, vamos a decirle, porque lo vimos en flagrancia y le sorprendimos al sujeto dentro del local. Entonces lo aprendimos y con todas las evidencias. ¿Rompió un cristal? Sí, rompió un cristal el frente del local para introducirse dentro del local. ¿Ya tenía consigo una bolsa grande? Sí, ya estaba por salir con una bolsa consigo. Pero lo anecdótico ocurrió después, cuando el joven, ya esposado, quiso brindar su versión de los hechos, pero comenzó a lanzar frases incoherentes que bailaban entre lo religioso y lo cinéfilo, bajo el aparente influjo de alguna sustancia. Nuestro padre, Dios, periodísticamente, Dios mismo nos manda a decir que nos cuidemos entre hermanos. Y todos somos hermanos acá. Todos somos hermanos acá. Y entre hermanos hay que cuidar. Dios es espiritual. Y el espíritu de Dios es mamboquín. Dios es tabgrón. ¿Qué es el espíritu de Dios? Mamboquín. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el que está en el ring, está en donde sea. Dios es el que está en todas partes. Y eso ya pasó todo, ya. Hace rato ya se dijo en la tele. Se dijo todo en la tele, ya, gurí. Ayer, ¿y más hay copas, gurí? ¿Tualmente es fuerte, entonces, amigo? Ya está, güña. Ya era poderoso. No hace falta decir poderoso porque es el verdadero, todo poderoso. Dios es grande. O sea, el único grande. Y se le dio el voto por los muchachos. Allí en la tele, pues, ver visiblemente, pues, Dios, pues, visible, invisible, lo que sea, depredador. Terminator. ¿En serio? Esa es la realidad de... ¿Dio es depredador? Dios es depredador. Dios es tu chamba. Dios es el más grande, el más mambero. ¿No parece porque ahora estás detenido? Nunca te dejaré abandonado, abrió 13.5. Es la palabra misma del verdadero Dios. ¿Y ahora tenías, ibas a llevar para tu ropa? No, y me regaló mi papá. ¿Tu papá te regaló? Sí, Dios nos regala. Ni han de regalar. ¿Quién nos lo cala? Ni han de llagra. En medio de su desvarío místico, dijo que Dios le autorizó a llevarse la ropa de la tienda comercial. El Dios del trueno, el Dios del drag, el Dios de Emanuel, Emanuelson. Yo soy Emanuelson. Emanuelson. ¿Y Dios te indicó para que llevaras esa ropa? Dios mismo me dijo. ¿Qué te dijo Dios? Dios me dijo a mí, en la mente y en mi corazón, en todas partes de mi cuerpo. ¿Qué te dijo? Me dijo, Dios es invisible como el viento, no se le ve pero se le siente. Dios actúa de forma sobrenatural, así como ve el tsunami, el terremoto, el trueno, ve el callado limpita, ese es musculoso, ese es Zeus, ese es Dios, ese es el significado de Dios. El joven detenido, más los objetos recuperados, quedaron en la sede de la comisaría 15, a disposición ya del Ministerio Público. La Fiscalía ordenó la detención de una funcionaria judicial luego de que se comprobara que en un vehículo incautado hace algunas semanas con una importante cantidad de marihuana en Corpus Christi, departamento de Canindeyu, estaba a su nombre y eran presumiblemente falsos. El agente fiscal Vicente Rodríguez ordenó la detención de la funcionaria judicial Miriam Andrea Ríos Verón, quien presta servicios en el juzgado de Salto del Guairá, capital del departamento de Canindeyu. La misma tenía a su nombre un automóvil denunciado como robado en Brasil y con chapa paraguaya clonada. En este vehículo se incautó una carga de marihuana. En fecha 30, en fecha 30 de abril del corriente año, se salió un vehículo ya abandonado, sin la llave expuesta, y dentro del vehículo se encontró 63 kilos de marihuana con 100 panes en la zona de Pindote. Al momento de la intervención, por supuesto, el conductor, en este caso, de este vehículo, no estaba en el lugar. Y bueno, siguiendo la línea investigativa, hemos solicitado el informe respectivo conforme a la numeración de la chapa del citado vehículo, y efectivamente constatamos que es un vehículo que era utilizado habitualmente por la funcionaria judicial Miriam Andrea Ríos Verón, que sería la responsable de este vehículo, o del vehículo. Entonces, en su caso, ella tendría que justificar si vendió el vehículo o qué pasó. El representante del Ministerio Público también podría ampliar la investigación a los funcionarios municipales de Salto del Guairá sobre la habilitación para el tránsito libre del vehículo robado otorgada por la comuna. Eso también es una situación que merece un análisis al respecto de cómo se le pudo dar una habilitación, ¿verdad?, para que el vehículo pueda circular libremente por la jurisdicción, por las rutas nacionales. Vemos que se han presentado documentaciones, contratos, que, por supuesto, es contenido totalmente que no corresponden al vehículo original, porque los números de chasis no son iguales. ¿La municipalidad de Salto del Guairá? Sí, la municipalidad de Salto del Guairá le ha pedido la habilitación para la circulación de este vehículo, con la misma chapa, por supuesto, clonada de IAS291. El automóvil fue abandonado en el momento de la intervención, pero como figura a nombre de la funcionaria judicial, la misma deberá explicar a la Fiscalía sobre la carga hallada y de cómo accedió a este vehículo denunciado como robado. La ciudad de Salto del Guairá Buenas tardes, ¿cómo están? Y es momento de hablar de estas dos vacunaciones que, podemos decir, se están emprendiendo. Por un lado, la anti-COVID y, por otro, la vacunación anti-influencia. Y vamos a enfocarnos en esta principalmente, porque queremos recordar un poco los públicos o el público objetivo de la aplicación de esta vacuna, que llegó en gran cantidad. También se habla de 1.600.000 dosis que han sido adquiridas, pero 1.200.000 y pico mil ya están en nuestro país. Vamos a proceder, entonces, a leer y a compartir con ustedes nuevamente los detalles, ¿verdad? 900.000 de esas dosis corresponden a los adultos y 340.000 son para el sector pediátrico. La prioridad, niños de 0 a 3 años, los más chiquititos de la casa, después adultos de más de 60 años, las embarazadas y las puérperas también. En el rango, que de por ahí ya no es adultos de más de 60, tenemos que tener en cuenta a los adultos con asma, diabetes, cardiopatía, cáncer, inmunodeficiencia y otras cuestiones que podrían complicar la salud del paciente. Es importante también recordar ese intervalo que tiene que pasar entre, por ejemplo, la aplicación de la vacuna anti-COVID y la de influenza. En este caso, si el paciente o la persona se aplicó Sinopharm, CoronaVac, Sputnik V o Covaxin, se tiene que esperar dos semanas después de haber completado el ciclo completo, es decir, las dos dosis ya recibidas. Y en el caso de la AstraZeneca, hay que esperar dos semanas después de recibir la primera dosis de esta vacuna en particular, atendiendo que el intervalo en esa vacuna es mucho más largo que es de tres meses exactamente. Y en el caso de aplicarse ya la influenza en estos días, hay que esperar dos semanas para aplicarse o empezar el ciclo de las vacunas anti-COVID. Bueno, de hecho, al arranque, decíamos, Violeta, audiencia de Rolando, que paralelamente no hay que confundir una cosa al COVID, otra cosa la influenza. Lo importante es llegar a vacunarse lo antes posible ante los dos males, ¿no? Exactamente. Lastimosamente, poquísimas personas acudieron para vacunarse, por lo menos, contra el COVID-19 de la franja de tarde, habilitada hasta este momento. Está Fernanda Chamorro para darnos detalles. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Roberto, el saludo también para todos los televidentes. Exactamente. Y algo que llamaba la atención hoy en la jornada de vacunación en Luque era, por ejemplo, que había una gran cantidad de personas, pero la gran mayoría de ellos iba directamente para la vacunación de sus hijos, de algunos adultos con enfermedades de base, mujeres embarazadas, pero contra la influenza. Muy pocos de los que estuvimos viendo, o por lo menos en una cantidad mucho más reducida, aceptaban aplicarse la vacuna contra COVID-19 o cumplían los requisitos de la edad principalmente y de estar registrados. Esto era lo que ocurría a una gran cantidad de personas. Más conforme fue pasando las horas, la fila de vehículos se hizo aún mayor porque están vacunando en la ciudad de Luque, en el predio de la municipalidad. En ese lugar tienen la opción de que uno vaya en modalidad autovac, es decir, a bordo de su vehículo, o en todo caso caminando también. Puede llegar y se le aplica cualquiera de las dos vacunas para las que tiene que cumplir obviamente el requisito de estar dentro del grupo de los vacunados o de la población objetivo para la vacuna contra influenza y también lo que hace referencia a COVID-19. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el doctor Javier Duarte, director del Hospital de Luque, respecto a esto. Ingresa hasta acá, vení, vení, vení. Ingresa hasta acá, entrega su cédula. Acá están los funcionarios del Ministerio de Salud, Público y Bienestar Social y del Consejo de Salud y también gente de la municipalidad. Recibe su documento, hace el registro y viene a la vacunación. La primera mesa que vos ves acá es influenza y la segunda mesa es coronavirus. Si la persona quiere aplicarse influenza, se lleva ahí el documento y si quiere aplicarse la vacuna contra coronavirus, tiene 75 años cumplidos más allá. A medida que el Ministerio vaya habilitando las edades, por ejemplo, tenemos pensado la otra semana a bajar de 70, vamos a seguir y acá puede venir. Estos son los puestos aquí en Luque, ya no la casona de Julio Correa. La casona solamente estamos resguardando para la gente que vive en el centro y va caminando. Acá puede venir en auto y también. Lo que pasa es que en la casona, los días de lluvia, no tenemos la protección de esta carpa, ¿me entiendes? Y la gente, el jueves, creo que el jueves fue el primer día que tuvimos llovina, ese día se mojó un poquitito y eso es lo que no queremos, ¿entendés? La gente que viene para influenza, embarazadas y niños de hasta tres años. Niños de seis meses hasta tres años, embarazadas, y toda aquella persona que tenga diabetes, alergia, asma o alguna enfermedad, trae una receta a su médico tratante y con eso ya le vacunamos. ¿Hasta qué hora están? No sé si están fin de semana. Hasta las tres, sí, creo que vamos a estar sábado y domingo, vamos a confirmar en otro momento, creo que el ministerio ordenó que estemos sábado y domingo. ¿Hasta las tres o hasta las cinco? Hasta las tres va a ser hoy. De hecho que la gente tiene todavía tiempo de ir ahora al vacunatorio de Luque, si es que le queda cerca, reiteramos, en el predio de la municipalidad de esa ciudad, porque como decía el doctor, van a estar atendiendo hasta las tres y con posibilidad de atender también sábados y domingos para la gente que no puede ir en los días de la semana por algún motivo en específico. Vamos a escuchar también a continuación lo que decían las personas que iban llegando hasta en motocarros, en algunos casos lo veíamos llegar algunos para recibir la vacuna contra la influenza. Estamos acá esperando lo que el gobierno ofrece para mejorar la salud de los demás y tener seguro con la ayuda de nuestro papá Guazú. ¿Qué vacuna te vas a aplicar, don? ¿Contra la influenza? Contra la influenza. ¿Todavía no te toca contra el COVID? No, todavía, porque no tengo todavía la edad permitida. ¿Sos demasiado joven todavía? Gracias a Dios y me ves con el espíritu juvenil. Y como ustedes también están haciendo un servicio, que verdaderamente está muy delicada la situación, pero con la ayuda de Dios y la protección de nuestra mamita María, nuestra señora Rosario, la protección y la bendición para hacer un trabajo espléndido y también llegar a los hogares donde más se necesite. ¿Cuál va te pusiste, don? Influenza. Influenza. ¿Todavía no te toca anti-COVID? No, 60 años recientemente. ¿Vos demasiado joven todavía? Tengo 80, por ahí recibió. ¿Y vieron con toda la familia? Todo. Mi esposa, mi cuñada, mi hija, mis nietos. Todo, todo. Ya se aplicaron contra influenza. ¿Alguien se va a aplicar contra COVID o no? No, todavía. Y hablando específicamente de la vacuna contra la influenza, hubo mucha confusión. ¿A quiénes se está vacunando ahora? Ahora, reiteramos, niños de entre 6 meses a 3 años embarazadas y aquellas personas que tengan enfermedades de base pero tienen que llevar un certificado de su médico tratante que les avale y en donde diga fulana de tal o fulano de tal puede aplicarse la vacuna contra la influenza porque está diagnosticado con esta enfermedad de base. Todas esas personas, además de docentes que también presenten su certificado de trabajo del MEC, pueden asistir ya a vacunarse en este primer grupo contra la influenza. Hubo mucha confusión en ese aspecto, en la zona de Lambaré, específicamente en la ASO de Hacienda, donde hoy se vacunó también a una cantidad relativamente importante de personas. Vamos a escuchar a continuación lo que decía la doctora María José Mezquita respecto a este tema. Menores de 3 años, embarazadas y pórperas hasta el año, docentes con su certificado de trabajo y de 4 a 59 años con certificado de patología de base e indicación del médico. Hubo una confusión de repente porque viene un señor de más de 59 años. ¿Ellos todavía no pueden vacunarse para que están viendo de repente y se confunden un poco, doctora? Las personas mayores de 60 años serían en la etapa 2, que iniciaría a partir del 21 de mayo. ¿Esta primera etapa, digamos, selecciona por qué primero a este grupo etario? Porque son el grupo de riesgo. ¿Hasta qué hora va a ser, doctora, esta vacunación? ¿Hoy por lo menos aquí en este local? Hasta las 15. Es normal, pueden presentar un poco de febrícula, un poco de fiebre, una ligera congestión. Eso es esperable luego de la vacunación. ¿En ese caso qué pueden hacer aquellas personas que presentan algunos síntomas? Si son febrículas, pueden tomar algún antitérmico o acudir al hospital para que podamos revisarle. ¿Cuánto tiempo generalmente duran esos síntomas? 12 a 24 horas, más que eso. ¿Y generalmente es como más molesto también muchas veces, verdad? ¿No es igual que nosotros? Sí, igual que nosotros. ¿Se eligió este lugar para que no vayan hasta el hospital, en donde se puede dar una sobreexposición? Exactamente, porque es un lugar apartado, es un lugar seguro para ellos, es un lugar neutro, un lugar accesible. ¿Cuándo van a estar acá, doctora? Vamos a estar también. ¿Hasta cuándo van a estar acá, doctora? De lunes a lunes. ¿Pero ya permanentemente? Sí. ¿El mismo horario se mantiene para el fin de semana también? Sí, el mismo horario. ¿De 7 a 15? De 7 a 15. De igual manera, porque escuchábamos que la doctora e incluso también el Ministerio de Salud en su calendario de vacunación contra influenza menciona que mayores de 59 años en adelante no se pueden todavía vacunar contra esta enfermedad. Sí están dentro de ese grupo prioritario para vacunarse contra COVID-19. Pero igual hoy veíamos en la ciudad de Luque, inclusive en la entrevista anterior, que un señor nos decía 60 años tengo, ya me vacuné contra la influenza. Entonces, falta aparentemente ajustar esos puntos, esa concordancia entre a quién se vacuna en este primer grupo, a quién no. Y por sobre todo también para no confundir a la gente que no vaya y que le nieguen la vacuna contra influenza, por ejemplo. Es cierto, es cierto. Justamente estábamos acá reflexionando con Rod y pareciera ser que el grueso de la población, y eso estadísticamente está demostrado con un soporte numérico 40 a 60. Sí, es allí donde evidentemente vamos a demandar mayor cantidad, pero no obstante hay que seguir concienciando a nuestros adultos mayores, Rolando, porque tienen la posibilidad y aparentemente hay miedo. Claro, y estas vacunas todavía van a estar disponibles para esa población que por ahí por indecisión o por miedo no pudo inmunizarse. Y lo que ya venía diciendo el día de ayer, acá lo importante es que inmunicemos a la mayor cantidad posible de la población, es por esa razón también que muchos dicen que debe empezar a correr la fila para alcanzar a otra gente. Es muy importante este señalamiento, no es que porque baje a 60 el día de mañana o no sé, en un par de semanas, los que tienen 70, 80 para arriba no lo van a poder hacer más, al contrario, sino que va bajando y ahí se amplía el universo de probables inmunizados. Gracias, Fernanda. Bueno, y a propósito, de manera lastimosa, tenemos que decir que en redes sociales a veces uno se deja llevar por informaciones, por datos estadísticos que no tienen un soporte científico. Es allí donde se genera un falso miedo. ¿Cuál es el importante de que se vacunen a la mitad? ¿Cuál es la mensaje? ¿Cuál es la razón? No. ¿Cuál es la prueba más equista? ...el control absoluto. ...en seis meses. Entonces, yo voy a estar en mi corazón. ...en mi corazón. ...y voy a estar en mi casa. Yo voy a estar en la casa de la gente. ...y yo voy a estar en la casa. Y yo voy a estar en la casa. Gracias por ver el video. 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 Ecuador, que era prácticamente nuestro hermano, nuestro igual, hoy está con un 4.04%, Perú con un 3.8% y Paraguay con un 2.05%. Seguimos penúltimos a nivel regional y es preocupante. Venezuela estancado en un 0.88% según los datos. Y hay algunos portales que hacen una especie de estadística. Y según lo que se refiere Paraguay recién en 800 semanas podría alcanzar la inmunización total de la población según estos números y el ritmo que vamos teniendo. Es decir, tardaría años en terminar la campaña solamente de la vacunación contra el coronavirus. Gracias por ver el video. Uno de ellos, uno de ellos primeramente vino a pie, ingresó y se hizo pasar como cliente. Luego, unos segundos después, vino una motocicleta tipo GL color azul, quien se estacionó. Y posteriormente cuando este último ingresó, le se fundaron un arma de fuego intimando a la encargada. ¿Cuánto aproximadamente se llevaron en dinero en efectivo y además los objetos que se llevaron también? Hasta el momento, dinero en efectivo según la encargada no nos llevaron. Pero sí se alzaron con aproximadamente 4 notebooks y 4 aparatos celulares. Como así también se llevaron el DRB de la Cámara del Circuito Cerrado, pero estamos analizando también de los locales vecinos para ver si podemos identificar a estos sujetos. Estas personas vinieron a cara descubierta, con casco, ¿cómo fue oficial? Ambos sin casco, pero con tapabocas. Uno de ellos tenía un quepi de color rojo. Del plano internacional aumenta la cantidad de fallecidos en Colombia, un país que en las últimas semanas ha registrado una ola de protestas, de manifestaciones y obviamente también de represiones. Se exige la conformación de una mesa de diálogo en donde se intente salir de esta tremenda crisis. La Fiscalía y Defensoría del Pueblo que integran una mesa interinstitucional informaron que en el marco de las protestas en el país se han reportado 26 homicidios desde el pasado 28 de abril. De estas cifras, sin embargo, 11 muertes están relacionadas directamente con las protestas callejeras, 7 están en proceso de verificación y 8 no tienen vínculo con las jornadas de manifestaciones. Con respecto a las desapariciones de personas, informaron que la Defensoría del Pueblo recibió quejas por 145 casos. De estos, se han logrado ubicar a 55 personas y la Policía Judicial del país está abocada a la localización de 90 pobladores. Estoy marchando contra la brutalidad policial, a favor de los derechos a la manifestación pacífica en Colombia. Sentimos que en Colombia estamos unidos y que podemos todos contra la corrupción. El presidente de Colombia, Iván Duque, no descartó decretar el estado de conmoción interior ante la situación de orden público. El mandatario aseguró que si se llegara a necesitar, el gobierno analizaría decretarlo, aunque dicha determinación extrema podría agravar la crisis originada. A partir de la presentación al Congreso de un proyecto de reforma fiscal que ante la reacción ciudadana tuvo que ser retirada. Sin embargo, la indignación de los colombianos ya se había instalado y derivó en intensas y continuas protestas en medio de la dura crisis sanitaria por la pandemia. Una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche es realmente insólito. Más de 10 de nuestros policías del CAI, Aurora, fueron atacados, encerrados y tratados de quemar vivos dentro de un CAI. Para los próximos días se aguarda encaminar una suerte de diálogo nacional con la participación de diversos sectores. Mientras, los activistas en las calles insisten que continuarán con lo que llaman un paro nacional. Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La violencia policial es algo inaceptable, totalmente inaceptable. La crisis en Colombia genera preocupación en la comunidad internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, por ejemplo, expresó que el país hace votos para que Colombia recobre rápidamente los canales de diálogo y paz. En el marco del pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y de respeto de los derechos humanos. Ya está Judith Colexa con nosotros para contarnos. ¿Liberaron al efectivo policial que había disparado contra este presunto delincuente, Judith? Sí, Rolando, finalmente el Ministerio Público dispuso la libertad nuevamente de este uniformado que recordemos el 4 de mayo pasado valeó a un asaltante que quiso ingresar a cómodo lugar a su domicilio. Recordemos que el mismo fue demorado por unas horas, posteriormente fue llevado hasta la unidad del fiscal Francisco Torres para que pueda prestar declaración. La fiscalía consideró que se trató de una reacción en legítima defensa y por ese motivo nuevamente dispuso su libertad. Hoy accedimos a una entrevista con él, nos relataba cómo se dieron los hechos y vamos a repasar con ustedes la entrevista realizada al suboficial inspector Alcides Duarte, el uniformado que valeó al asaltante en Cañada Garayluque. Y en realidad la perrita esa ladraba mucho, yo me desperté y primeramente esperaba un rato a ver si termina ahí nomás. Ya que ladraba continuamente yo me levanté, primeramente salí hacia el frente, no vi nada, al costado la misma cosa hacia el garaje, tampoco. Estaban todas mis cosas, todas las cosas que estaban ahí, la silla, el auto, no estaba roto su vidrio, estaba una motocicleta también. No, aparentemente no, no vi nada raro. Entré en la pieza de mi hijo y eso y miré que está una ventana hacia ahí, miré hacia la parte trasera, tampoco vi nada. Entonces iba a acostarme ya otra vez y empezó a ladrar, a ahorrar la perrita esa, no paraba de ladrar. Y entonces pensé que como la otra vez, sé que era así algún animal, rato, lo que sea, ¿verdad? Traté de salir así para ahuyentar para que deje de ladrar, para que íbamos a descansar otra vez. Entonces salí afuera así dos o tres metros por ahí, aproximadamente. Estaba un tamborcito ahí de, que es para hacer asado, ¿verdad? Sí. A parrilla. Ahí ha sido. Seguramente el muchacho estaba ahí abajo y yo no me percate. Sí. Y no vi nada, entonces decidí otra vez para volver a mi pieza, ¿verdad? Ahí lo que le vi al muchacho ese con su machete. Es cierto que te ataca por la espalda, ¿eh? Sí, ya es por la espalda, porque viste yo al darse la vuelta así ya vi, así. ¿Tenía un machetillo? Tenía un machetillo, tenía un machetillo. ¿Le iba a cortar él? Tengo un pequeño corte, me agarró un poco. Yo llegué a entrar a mis piezas, llegué, traté de cerrar la puerta, pero él ya empujaba conmigo. Ya estábamos forcejeando ahí, ya no podíamos hacer otras cosas ya. Y metía su machete también por un lado, ya me estaba por agarrar por... ¿Punto de entrar ya? Ya estaba por entrar. Ya estaba luego como para entrar. Ahí ya leí a mi criatura y ese ya se estaba levantando. No, no podíamos hacer otras cosas, tengo que respeler únicamente, entonces... Tenía a la mano tu arma, o ya saliste loco con tu arma. Yo tenía siempre, cuando me levanto así siempre, yo hago esa cosa, ¿verdad? El disparo vos hacías a través de la puerta, tengo entendido, ¿verdad? A través de la puerta, porque yo tenía... empujaba así la puerta con él, era empujada y yo empujaba también. Entonces yo traté de repeler mi pistola, apunté así como para que la bala vaya al suelo, ¿verdad? Hacia abajo vos querías... Hacia abajo, hacia abajo, yo siempre traté de hacer eso, no... Hoy te tenía vecino también y no podía hacer... ¿Tu intención no era dispararle con la cámara? No, yo quería, en todo momento yo quería repeler nomás. ¿Y qué pasó ahí? Se asusta y se va, ¿verdad? ¿Se agachó él o qué pasó? A lo mejor, no sabría decirte porque yo no le vi al... No, yo quería repeler nomás. Todo, eso es lo que pasó. Yo llamé al... cerré bien después, terminó ahí, cerré bien mi puerta y salí por el frente. Observé bien otra vez porque ahí ya no pensaba más que estaba solo. Entonces, esperé un ratito y después salí y ya le escuché así como estaba, muchacho. ¿Qué resultó herido? Resultó herido. Bueno, si de tus vecinos te defendieron, dicen que es insostenible la inseguridad en tu barrio, ¿eso es cierto? En todas partes, como todo otro barrio. No creo que sea ahí nomás. Bueno, la entrevista fue mucho más extensa, pero nos contaba también Don Alcides que la mayor preocupación suya fue cuando se despertó su hijo de 5 años, justo en el momento en que estaba forcejeando con este asaltante de 18 años, quien finalmente a través de la puerta termina recibiendo el impacto a la altura de la cabeza porque aparentemente se habría agachado en ese momento, ya que la intención de Don Alcides era efectuar el disparo a la altura de la pierna como para poder ahuyentarlo y cuando abrió la puerta finalmente vio que le disparó a la altura de la cabeza. Por cierto, según informaciones que nos llegaron desde el hospital donde está siendo asistido este joven de 18 años ya con frondosos antecedentes, él ya fue sometido a una cirugía y se está recuperando favorablemente. Después probablemente tenga que responder por este hecho de robo agravado en perjuicio a esta familia, Roberto Rolando. Bueno, bueno, gracias Colexa, seguimos muy de cerca. Bueno, ahora vamos a un contacto en vivo, en directo. ¿Recordás, Rolando, audiencia del caso aquel de la niña? La niña que fuera baleada por su hermano. Ocurrió en el estacionamiento de un supermercado, avanzan las investigaciones. La fiscalía finalmente imputó al papá, que es un policía, que olvidó su arma en ese habitáculo y finalmente se dio el desenlace fatal, trágico. Hola, Joel, contanos cómo avanza todo eso, qué diligencia está pendiente. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes de todo el país. Dice finalmente la fiscal Cintia Leiva, imputó a los padres de esta menor de dos años que el pasado 25 de abril falleciera en el estacionamiento de este supermercado. Cuando ambos ingresaron a realizar compras y quedaron los niños en el interior de este vehículo, el menor de cinco años encontró el arma de fuego del agente policial tras manipular de manera accidental. Disparó contra la niña de dos años, quien falleció prácticamente de manera instantánea dentro del vehículo. Y finalmente también la fiscalía realizó estas diligencias para ir conociendo el grado de culpabilidad o por lo menos qué es lo que puede investigar. En estos momentos, la fiscal imputó a los padres por homicidio culposo y violación del deber del cuidado. Vamos a escuchar a la fiscal Cintia Leiva. Procedió a formular imputación en contra de las dos personas, los padres que habían llegado al supermercado en Gran Villa, donde habían dejado a dos niños dentro del habitáculo del vehículo. Y en ese interín que ellos ingresaron dentro del supermercado, se había producido el desenlace de la niña. ¿Se dio la imputación, doctora? Sí, se dio la imputación por el hecho de homicidio culposo y violación del deber de cuidado. ¿Con prisión preventiva sería? No, con la suspensión de la prisión preventiva. Las medidas alternativas prácticamente es las que se le dan a las personas. ¿Con relación a la patria potestad, en relación al otro menor? Si nos da un poco de datos, ya hablábamos fuera de micrófono, pero si puede aclarar un poco la situación. Bueno, el día de ayer tenía que acudir también al niño acompañado de los padres para una entrevista psicológica y no fue traída ante la fiscalía, conforme a lo que me comentó el señor Edgar de Jesús Villalba, es que el niño se encuentra con su madre biológica, en razón de que el niño de cinco años no eran hijos de ambas personas. Entonces, la madre biológica del niño le llevó y va a vivir con ella, entonces, de igual manera, él va a acudir la semana que viene para una entrevista. Bueno, en el transcurrir de esta semana siguiente, vamos a ir conociendo cuáles son las diligencias también que va a ir realizando el Ministerio Público con respecto al niño de cinco años, para ir también tomando algunas decisiones, porque el niño debe ser sometido a un tratamiento psicológico, de acuerdo a la fiscal interviniente. Bueno, qué situación más delicada. Al fin y al cabo, murió la criatura, la más chiquita, el niño que habrá quedado con un tremendo trauma, ahora el padre imputado y también la madre. Tenemos que hacer una... Gracias, Joel. Tenemos que hacer... La Municipalidad de Coronel Oviedo resolvió extender el horario de apertura de los locales gastronómicos, adelantándose de esta forma al decreto presidencial. Bares, restaurantes y locales de expendio de comida rápida podrán operar hasta la medianoche, conforme a la disposición municipal. La medida ya entró en vigencia desde este jueves último en Coronel Oviedo y beneficia en forma directa al menos 50 comerciantes y unos 250 trabajadores vinculados al sector. Permitirle a la gente que trabaje, que procura, aunque sea cuidando los protocolos correspondientes, por eso es que de alguna manera muchos opinan que esta ordenanza está en contra del decreto del Ejecutivo, sin embargo, evidentemente que el decreto vigente actualmente, la autoridad de aplicación de la Policía Nacional, nosotros no tenemos intervención ahí. Sí, nosotros como municipalidad tenemos intervención en cuanto se refiere a la ordenanza municipal. El decreto también autoriza a cada autoridad municipal reglarse un poco a fin de ajustar también a la comunidad, a ajustarse a ciertas reglas locales. La resolución municipal se da a partir de pedidos realizados por los comerciantes del rubro, quienes refieren a haber sufrido importantes pérdidas por la casi nula actividad en los últimos meses. Fuimos muy golpeados ya desde el año pasado, tomamos la decisión, la mayoría de los bares como venía a este tema y no sabíamos el comportamiento de esta enfermedad, la mayoría cerró luego su local. Cerró y esperando y todo el mundo pensó que iba a ser tres meses nomás o dos meses y se extendió casi a ocho o nueve meses. Después se volvió a flexibilizar con los decretos y era muy limitado también. Y hasta hoy estamos así, estamos esperando también ese levantamiento, esa continuidad en el servicio. De hecho, conforme al decreto 5161, emitido con antelación por el Ejecutivo y que pasa a regir desde el próximo martes 11 al 24 de mayo, se flexibiliza nuevamente diversas actividades, así como el desplazamiento de la población hasta las 23.59 horas y los locales gastronómicos podrán operar de nuevo hasta la medianoche. Con máximo de seis personas por mesa, que deberán estar adecuadamente distanciadas y el cumplimiento de las demás disposiciones sanitarias. Graciano Ramón Martínez, de 42 años, fue detenido por vendedores de la zona del mercado número 4. Luego fue convocada la policía, el mismo intentó hurtar una licuadora que estaba en exhibición. Según datos de la institución uniformada, él posee ocho antecedentes por distintos hechos punibles entre robos y hurtos. Pero no... Aquí con la evidencia. con la vivencia con montajasunyac que pucha lo mismo con la vivencia Esta persona fue aprehendida en hora de la tarde en la zona del mercado de esta ciudad cuando fue sorprendido al apoderarse de una licuadora que estaba en exhibición para la venta frente a un local de casa de empeño. El empleado del local al observar esto le siguió a esta persona y con la ayuda de otros vendedores y el personal policial que estaba en las inmediaciones pudieron aprehender a esta persona. Se recuperó el objeto hurtado y una vez que se consultó en el sistema informático de la Policía Nacional esta persona registra con varios antecedentes penales, en total ocho, ya sea por hurto, robo, hurto agravado, robo agravado. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Él se llama Graciano Román Martínez, 42 años de edad. Bueno, hablamos ahora de esto que es noticia en todo el mundo, de este cohete chino descontrolado y que de alguna manera ya a nivel local descartaron que pueda llegar a precipitarse en territorio paraguayo. Desde la Agencia Espacial de nuestro país sostienen que son muy bajas las probabilidades que la primera etapa del cohete chino caiga en territorio paraguayo. Alejandro Román afirma que es más probable que los restos se precipiten en el océano Atlántico o en territorio brasileño. El cohete irá perdiendo velocidad hasta el punto cero que le hará objeto de atracción de la gravedad terrestre y su caída se daría entre este sábado de tarde o domingo en horas de la mañana. Estamos haciendo el seguimiento conjuntamente con las agencias espaciales que nuestros pares a nivel mundial y es una preocupación mundial pero para tranquilidad de la población puedo decir que las posibilidades, las probabilidades de que caiga en territorio paraguayo son realmente infinitesimales, son mínimas. Las cosas remotas. El profesor, ahí estamos viendo la pantalla. ¿Cómo se podría explicar? Ese código que aparece ahí, CZ, sería el pedazo del cohete. Exacto. Es el código del objeto, ¿verdad? Es la primera etapa del cohete larga marcha 5B, código CZ-5B. ¿Verdad? RB es Rocket Body, el cuerpo del cohete. En este momento están en el océano Atlántico viajando a una velocidad de aproximadamente 27, 28 mil kilómetros por hora, una velocidad altísima. Y esto se espera que en el transcurso de mañana y pasado esté finalmente cayendo, probablemente, lo más probable que caiga en el océano. En el transcurso de mañana y pasado estaríamos teniendo el lugar exacto donde va a caer. Porque recordemos que en estos casos, realmente, más o menos seis horas antes, se puede tener una aproximación más detallada de dónde exactamente va a caer. El cohete está viajando a una velocidad orbital, que es lo que le mantiene, digamos, girando alrededor de la Tierra. Pero cuando esa velocidad, por acción de la atmósfera, va disminuyendo hasta un punto, que va a hacer que el cohete caiga finalmente, ¿verdad? ¿Es la fuerza de atracción de la Tierra la que va a atraerlo, por decirlo de alguna manera? Efectivamente. Es la gravedad la que está haciendo que el cohete finalmente caiga o en el agua o en la Tierra, ¿verdad? Y recordemos también que este es un bloque de 20 toneladas, que no va a caer como un bloque, digamos, en un punto solamente. Sino que a medida que va cayendo, se va a desintegrar. Es un cilindro hueco de una aleación de aluminio. Entonces, la mayor parte se va a quemar y se va a desprender, o sea, va a caer en pedazos, ¿verdad? Y seguramente algunos de estos pedazos sobrevivirán a esa caída. Bueno, bueno, en un primer momento decíamos que preocupaban ahí mucho, pero finalmente el cohete no va a caer en territorio paraguayo. Conferencia de prensa del ministro de Salud. Exactamente. Situación epidemiológica de la semana. Y algo muy importante, el anuncio que teníamos que hacer, que a partir del lunes 10 de mayo van a estar habilitados para vacunarse adultos mayores de 70 años y más, registrados en el sitio www.vacunate.gov.py. El público objetivo a vacunar es el 73.041. Seguiremos con el mecanismo de registro en el portal Vacunate y por terminación de número de cédula de identidad. El plan nacional de vacunación va a implicar que a partir del lunes 10 van a estar afectados, o sea, van a estar siendo vacunados las personas que tienen terminación de cédula 0 y 1. El martes 11, 2 a 3. El miércoles 12, 4 a 5. El jueves 13, 6 a 7. Y el viernes 14, 8 a 9. El sábado 15 y el domingo 16 quedarán aquellas personas que por algún motivo en particular, llamémoslos rezagados o como quisiéramos llamarlo, o pendientes de vacunación, no pudieron acercarse para ser vacunados. Voy a dar la palabra a la señora viceministra con respecto a algunos temas importantes sobre el tema de vacunación. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto a la continuidad del plan nacional de vacunación, en lo que respecta a la segunda dosis que deben de recibir las personas que ya fueron inoculadas con la primera dosis, iremos detallando por tipo de biológico cuando deberían de acceder para su segunda dosis. Las dosis de la vacuna AstraZeneca. Todas estas personas que hayan recibido su primera dosis, del tipo de vacuna que sea, deben acudir al mismo vacunatorio en el cual recibieron la primera dosis. No se requiere de agendamiento, simplemente por la fecha van a acudir. Llevar carnet de vacunación donde conste los datos de la primera dosis que recibieron, deben de acudir con su cédula de identidad. Y el calendario a seguir es el que está detallado, que es aquellas personas que recibieron su primera dosis de AstraZeneca del 20 al 27 de marzo, acudir entre el 16 al 22 de mayo. Los que recibieron del 28 al 3 de abril, deberán acudir entre el 23 al 29 de mayo. Del 4 al 10 de abril, deberán acudir para su segunda dosis del 30 de mayo al 5 de junio. Del 11 al 17 de abril, acudirán del 6 al 12 de junio para su segunda dosis. Y los que recibieron del 18 al 24 de abril, la primera dosis de AstraZeneca, deberán acudir a los vacunatorios donde recibieron su primera dosis del 3 al 19 de junio. Con respecto a la vacuna Covaxin, aquellos que se vacunaron con la primera dosis del 4 al 10 de abril, deberán acudir para la segunda dosis del 7 al 8, el 7 y el 8 de mayo. Los que recibieron el 11 al 17 de abril, 10 al 13 de mayo, para su segunda dosis, deben acudir. Del 18 al 24 de abril, deberán acudir del 17 al 21 de mayo. Del 24 de abril al 1 de mayo, deberán acudir para su segunda dosis del 24 al 28 de mayo. Con respecto a la campaña de vacunación contra influenza, le cedo al doctor Héctor Castro para que pueda dar y explicar todos los lineamientos con respecto a la campaña. Muchas gracias, viceministra, señor ministro, señor ministro de salud. Bueno, en relación a la campaña contra influenza, queremos detallar que esta es la población objetivo para la vacunación contra influenza. No hace falta registro, no hace falta agendamiento, solamente acudir a los vacunatorios habilitados para el programa regular, donde habitualmente y cada año ustedes asisten para recibir las vacunas. En algunos hospitales van a encontrar ustedes que hay vacunatorios también para COVID, pero estos estarán separados de aquellos vacunatorios. Bueno, el ministro de salud, entonces, que finalmente hace un recuento de esta semana, en donde no se dio la concurrencia esperada. No obstante, hay que señalar, insistir, Rolando, que corre esa posibilidad consabida para los adultos mayores. Desde el lunes ya incluye la franja de tarea de los 70 en adelante, un público objetivo de 73 mil personas aproximadamente. Bueno, justamente aquí un informe, preste atención. Con las dificultades propias de la edad, algunos con el caminar pausado, las enfermedades de base a cuestas y otros con el miedo, de esta manera sigue el lento proceso de vacunación a las personas mayores de 75 años y más en nuestro país. Don Raúl Silvera es uno de ellos. Acompañado de un familiar, acudió hasta el Polideportivo de la Cooperativa de Lambaré, donde nos dio este mensaje. Ahora mejor. Ahora mejor. Ya me volvió una vacuna. Siempre vivimos vacunados. Más tranquilos. Más tranquilos. Me dijeron que tengo que esperar 15 minutos, por si hay alguna reacción, pero yo no creo. Ni tengo miedo. ¿Tenés esa esperanza? No, y fuerza también. No está muerto quien pelea, señorita. Y también ese mensaje para todos los adultos mayores, personas que de repente tienen miedo a vacunarse. Y yo no, lo único que le puedo decir que no existe el peligro, no existe el miedo. No tienen que tener miedo. En nada. Hay que animar. Ya le dije todo. No existe el peligro donde no existe el miedo. El porcentaje de inmunización es bajísimo, a pesar de la habilitación de más vacunatorios. Lo que más preocupa es que muchos adultos mayores continúan completamente desprotegidos. Don Antonio Rodríguez instó a una mejor comunicación y más facilidades para acceder a las dosis. Mientras tanto, Lilia Romero, también desde el día uno de vacunación de manera positiva, encaraba la jornada de vacunación. Ojalá que le dé más aviso por, no sé, por alguna parte, por alguna forma de comunicarle a la gente para que vengan acá, para vacunarse, aprovechar que no hay gente. Todavía para las personas mayores acá de la zona. Eso es lo ideal. Todo tranquilo. Y no siento que me puse la vacuna y ahora espero que, aprontar, que sea la mejor. No sentí absolutamente nada. O sea, son amabilísimas las chicas, un encanto, todas las enfermeras. Y dicen que me pusieron porque tengo la foto, pero yo no sentí nada. Probablemente son tan profesionales que ya no se sienten. No se sienten nada, son súper profesionales. Aparte son un encanto, amables, porque mira que somos hinchas las mujeres mayores, sobre todo yo. No sé, tengo 86 años, ya soy súper hincha. ¿Todo de la zona, señora? ¿Eh? ¿Todo de la zona? Sí, sí, vivo acá muy cerca, ¿verdad? Más o menos unas 8 o 10 cuadras. Sí, me tocaba este hospital, por eso vine aquí. Y ahora te pidieron que te quedes un ratito para ver si hay alguna reacción. Pero quería tener ninguna reacción, ¿no? Eso es parte nomás del... ¿De taquito entonces? Sí, de taquito total. Si yo soy una enferma de cáncer. O sea, que si yo no me morí del cáncer, me no me va a matar esta mierda de vacuna. La vacunación a la población adulta mayor es una luz de esperanza para controlar la explosión de casos graves y el colapso de camas en terapia intensiva. Demasiado bien estoy. Uno así ya se siente más seguro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sos aquí del barrio? No. No, que. 820 de Cruz. ¿Y quiénes te cuidan? ¿Tus hijos, los nietos? Ahí está. ¿Hija? ¿Mi nieta? ¿Su picolaba? Es, así. ¿Y simites? ¿Y con mosquitos? Sí. Y continuaba, porque era una cosa que ya... Mucho miedo. Mucho miedo. Uno sabe de dónde te venían las cosas. Sí. ¿Y con tu familia? Sí, mi hija, mi hijo. Yo soy viuda. El tema es que este solamente es una previsión de urgencia. Hay que pensar que uno todavía no recibió la vacunación y hay que cuidarse hasta recibir la segunda vacunación y unos días más después de la segunda. Teniendo en cuenta que las personas mayores al enfermar tienen una mayor probabilidad de complicarse su cuadro y morir, de esta manera piden dejar de lado el temor, las falsas informaciones y se animen a vacunarse. Bueno, el recuento. Mucha gente adulta que finalmente instaba a vacunarse con todo ese positivismo que caracteriza al paraguayo. Blanca López, contanos dónde estás. Hay un aprendido por robo de vehículo, ¿no? Adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes y estoy en la Comisaría 12 Metropolitana. Te cuento la historia, Roberto Rolanda, audiencia. Este vehículo estaba estacionado en el hospital de Santa Rosa de la Guaragui. Tenemos circuito cerrado. En ese circuito cerrado se puede ver a un joven que ingresa, aparece al hospital, se va hacia un costado y posteriormente se acerca a este vehículo Toyota Alex que estaba estacionado en el estacionamiento del hospital. En pocos minutos, el joven de 18 años, estamos hablando de Alcides Romero Rojas, abre el vehículo y ya se retira del hospital. El mismo oriundo de Cruce Liberación, o sea, departamento de San Pedro, comisario Ricardo Leguizamón, y fue localizado ya acá en Asunción. Aparentemente, él ya tenía el pedido del vehículo. Aparentemente, así como usted afirma, ya tiene el pedido sobre este vehículo. Ya tiene un comprador a quien va a entregar este vehículo. Pero ya personal de investigación están trabajando con él. ¿Cómo logran rastrearle a él? Y resulta que por algunos conocidos que están en Santa Rosa de Guaragui, como es de Liberación, ubicaron hacia esa zona parientes que están en esta zona, vamos a decirle, que podría venir hacia acá. Y gracias a Dios, vamos a decirle que se ubicó dicho vehículo en nuestra jurisdicción andando, el mismo sujeto que hurtó este vehículo. Es decir, que él ayer robó aproximadamente a las 11 de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana y hoy se recuperó a las 11 de la mañana. Y es decir, que él ni bien robó, ya tomó rumbo a su misión. Exactamente. Habrá descansado en alguna parte la noche y está transitando por esta zona. ¿Él no tiene antecedentes? No tiene antecedentes, 18 años. ¿Y venía con el vehículo sin chapa? Sin chapa en la parte trasera. Ah, pero tenía la chapa que tenía ya, orden de captura. Exactamente. La chapa delantera. Con la chapa, sí. Vamos a ver si podemos hablar con el detenido, si es que accede a hablar con nosotros. Porque hizo varios kilómetros, Roberto Rolando, y lo que nos llama la atención poderosamente es que el vehículo no tenía ningún daño, ya sea el tambor de la puerta, como para decir cómo abrió. ¿Podemos hablar contigo, Alcides? No, no, no. ¿Viniste de lejos con el vehículo? No, no puedo decir nada. ¿Se te ve en el circuito cerrado que eras la persona que abrió el vehículo? No, no puedo decir nada. ¿Ya venías para un comprador? No. No, no puedo decir nada. Hasta ahí no, no te puedo decir nada. Hasta ahí no. ¿No tenés antecedentes? No, no tengo. Seis meses no. Pero, ¿qué podés decir al dueño del vehículo que le sustrajiste el vehículo? No, no, no. ¿No ahora? No, no puedo decir nada. ¿No lamentás haber robado el vehículo? No puedo decir nada ahora. ¿No lamentás? No. Bueno, ya escuchamos. No lamentás haber robado el vehículo. El vehículo circuló más de 400 kilómetros para llegar hasta la capital y evidentemente este ya era bajo pedido, comisario. Y evidentemente, así mismo, por pedido. Y tenía mucha destreza. Sí, mucha habilidad para levantar el vehículo y cómo lo hizo también. Claro, porque no dejó ningún daño, no rompió los ventiletes, absolutamente nada. No, no, no. ¿Se está siendo profesional o ya es profesional? Claro, y nos llama la atención, no tiene antecedentes. Exactamente, 18 años. Bueno, compañeros, en la noticia de último momento, en un control hacia la zona de Cañadón, Chaqueño, jurisdicción de la comisaría 12 metropolitana, fue detenido este joven, así de Rubén Romero Rojas, oriundo de la zona de cruce Liberación. Y bueno, la felicidad seguramente del propietario porque este vehículo tenía la chapa en la parte delantera, más no en la parte trasera y de acuerdo a lo que podemos ver, ningún daño no tiene en este sector y por lo que se puede observar, en el circuito cerrado habría utilizado algún tipo de llave especial para abrir de este sector porque no rompió absolutamente nada. El joven sin antecedentes no llama la atención y se dedica, aparentemente, a levantar vehículos sobre pedido y traerlos a la capital. Roberto Rolando, audiencia. Bueno, evidentemente que estaba muy bien apalabrado por sus abogados, no brindó declaración alguna de manera a evitar complicarse. Exactamente, gracias. Mediodía, vamos hasta la ciudad de Alberti, una situación bastante complicada, hablamos de lo económico, también de lo sanitario, Mariano. Sí, es así, Rolando, y en este momento comerciantes de Alberti se están manifestando aquí en el centro de la ciudad, una manifestación donde anuncian otras medidas de protesta que estarán realizando, ya anuncian que cerrarán, por ejemplo, la ruta Alberti-Villeta a modo de protesta. Además, también vamos a hablar de algunas irregularidades que denuncian ellos, como que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda asignó el subsidio para estas personas, pero ¿qué pasa? Para sorpresa de ellos, ahora les está llegando una notificación, una intimación de que tienen que devolver la suma de aproximadamente 2.190.000 guaraníes, que justamente les haya sido acreditado primeramente como subsidio, y ahora a muchos de ellos les está llegando nuevamente esa notificación. Estoy aquí con don Miguel Vázquez, el presidente de la Cámara de Comercio. Don Miguel, llegamos en vivo acá con Canal 9 y nos encontramos con que Alberti parece una ciudad fantasma. Es una ciudad fantasma. Hemos recibido 180 comerciantes, un pequeño subsidio, y a los tres días nos intiman para la devolución. Es por eso que hicimos esta pequeña reunión. Hoy vamos a decidir, la gente ya ha decidido a partir del lunes. El lunes a la mañana vamos a trasladarnos, primeramente vamos a cortar la ruta desde Villeta hacia Alberti. Después otro grupo de alberdeños se va a trasladar para hacer un reclamo frente al Ministerio de Hacienda. Esto va a ser el lunes. Y nosotros hoy estamos exigiendo que el señor Presidente de la República escuche nuestros reclamos, que nos reciba o que venga o que envíe emisarios para ver la desolación de Alberti. Estamos acá, pero estamos porque no tenemos otra cosa que hacer en nuestras casas. Estamos sin trabajo, no estamos muriendo de hambre. Estamos necesitando. No podemos seguir, no podemos seguir un día más. Necesitamos reglas claras. Somos comerciantes. Hace 14 meses que no tenemos la posibilidad de trabajar. Ustedes venden punta a punta. Un solo comercio no puede abrir. Nosotros solamente le vendemos a los argentinos. Y hace 14 meses que estamos sin ingresar dinero a nuestras casas. Siempre el alberdeño se valió por su cuenta, con su comercio, con su trabajo. Y nunca dependió del gobierno, por así decirlo. Pero esta vuelta, como que miraron un poco hacia ahí, pero no encontraron la ayuda. Absolutamente. Durante 40 años el comercio de Alberti ingresó dinero a las arcas del Estado. Y es la hora que estamos pidiendo acciones concretas. Que se dejen de palabras y que las acciones lleguen a la gente que más necesita. Hoy en Alberti nos estamos muriendo de hambre. Y es hora que el señor Presidente de la República escuche el clamor de un pueblo. Así como hay muchas necesidades, Alberti hoy necesita más que nunca al presidente. Van a salir a protestar. Vamos a irnos hasta Asunción. No tenemos más nada que perder. Ya perdimos todo. Así que no importa que nos garroteen, que nos lleven presos, que nos maten. Porque ya no tenemos nada que perder. Gracias don Miguel, don Miguel Vázquez. Y a propósito de este documento, compañeros, que les envió el Ministerio de Hacienda, me gustaría compartir con ustedes el detalle. Rolando Roberto Televidentes, miren bien este documento que les vamos a mostrar. Es una intimación que envía el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Pensiones No Contributivas, con el objetivo de intimar que en el periodo perentorio de 72 horas, a partir de la recepción de esta notificación, ingresen a una cuenta bancaria del Banco Nacional de Fomento, para que devuelvan la suma de 2.190.000 guaraníes. Y dice el documento, por acceder al cobro indebidamente detectado mediante las verificaciones realizadas por los diferentes mecanismos de control. Voy a hablar acá con otro comerciante para que me explique un poco este documento que vemos, esa notificación, ¿qué es eso? ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Esas son las notificaciones que han recibido los comerciantes, que han recibido el subsidio. No encuentro yo dentro de un marco legal que ellos hayan cobrado indebidamente, habiendo una ley que subsidia a las ciudades de frontera. ¿Y a quién le está llegando la notificación? A la mayoría de la gente que recibió, las 180 personas que han recibido el subsidio, esos son los informales que cobraron 2.190.000, son los formales. Y los informales son 500.000 guaraníes, que son más de 300 personas. El Ministerio de Hacienda está notificando, no sé, dentro de qué marco legal, ellos hacen esas notificaciones. Si el Presidente de la República está viendo, es un estirón de oreja al Ministro o al Director de Pensiones no Contributivas, el doctor Ángel... Es el que te da la plata, porque te pide... Te dan. Y entonces, ¿qué es lo que estamos jugando? Hoy, cote y mago, hoy, hoy, no es inscribir. Se inscribe una persona, un contribuyente con su RU, con su fotocopia de cédula, foto cédula, a la ubicación por GPS, y te dicen cobro indebido. ¿De dónde? Si acá de Alverde se está inscribiendo. Ahora, que te diga el asesor jurídico que hizo esa notificación, que sea una persona de Asunción que se inscribió y cobró, es un cobro indebido. Porque la ley... Pero le llega a la gente de acá. Y otra cosa, el tema de los cobros, se hace difícil con el tema de los post. Los comerciantes tienen efectivos, que vengan cajeros móviles del banco. Que por favor estén acá. Y si el presidente de la República está mirando esto, hay 15 mil almas alberdeñas acá, presidente, si nos estás viendo. Hacernos caso, por favor. Ya estamos en... El oxígeno se nos acabó, ya estamos en bancarrota, todos los comerciantes. Por favor, Mario Aldo Benítez, deja de chupar la plata con tu ojos y hacernos caso. El pedido de los alberdeños. Y a propósito de oxígeno de la situación sanitaria, compañeros, queremos pasar también a ese aspecto. Estos ciudadanos que ven aquí son comerciantes, son trabajadores aquí de la ciudad de Alberdi, que tienen un hospital distrital, pero que hasta queda chico atendiendo a la cantidad de gente que reside actualmente en Alberdi. Y nosotros cuando veníamos aquí a la ciudad nos encontrábamos con una situación muy particular, en camionetas particulares, en camionetas tienen que ir hasta San Lorenzo para traer oxígeno, porque no cuentan con el stock suficiente aquí. Entonces hay 15 balones y por ejemplo, hoy van 8 balones para la recarga, vuelven a traer, tienen que hacer el viaje de ida y vuelta a toda máquina, como se dice. Y al día siguiente nuevamente el mismo procedimiento. Estuvimos por el hospital, encontrábamos esta situación también en el camino y compartimos con ustedes la forma en que los alberdeños, además del aspecto comercial, que está bastante golpeado también en el aspecto sanitario, como que han también sido olvidados, según decían. Camino a San Lorenzo, no. A San Lorenzo, para recargar oxígeno. Oxígeno, sí. Esta mañana el doctor, el director del hospital nos llamó que tenía que, estaba haciendo falta el oxígeno y ahora nos estamos yendo un ratito para... ¿Y cuánto es que están yendo? Y casi todos los días. Sí, todos los días estamos... Porque... Como no hay móvil. El tema de la ambulancia está viajando todos los días también. Con pacientes, ¿verdad? Sí, con pacientes. ¿Este es un vehículo particular? Este es particular, el vehículo del intendente, sí. ¿Y el que están disponiendo para llevar los balones? Sí, los balones. ¿Cuándo están llevando? Y ahora creo que 8. Pero hay 15 balones vacíos y ahora traemos 8 porque no estamos teniendo otro vehículo para poder traer todos los 15. Y ahora vamos a llevar los 8, vamos a recargar y después vamos a volver a llevar los otros 8 vacíos que quedan ahí. ¿Y cuánto tiempo por ahí tardan ahí en la recarga? ¿Media hora? Media hora por ahí, media hora. ¿En un ratito ya vienen? Un ratito, sí. Pero casi todos los días se está haciendo ese trabajo. ¿En la vida? Sí, gente. ¿Por qué? Y acá hay muchos pacientes ahora, pues. ¿Ahora acá va? Sí. Sí, cada vez se necesita más. Sí. La situación es desesperante también en el aspecto sanitario. El propio director del hospital distrital, el doctor Javier Alvarenga, nos explicaba que, por ejemplo, en caso, como el hospital es tan pequeño, en caso de requerir terapia intensiva, de requerir cuidados más complejos para los pacientes, tienen que derivarlos hasta Pilar. Y escuchen bien, porque para llegar a Pilar, desde Alberdi, tienen la ruta que va por Villafranca, pero es una ruta que se encuentra intransitable, por lo cual tienen que hacer toda la vuelta. ¿Qué implica eso? Tienen que ir hasta el departamento central, hacia la zona de Paraguay, ingresar posteriormente, y de ahí tomar ruta para llegar hasta Pilar. Un viaje de más de seis horas, según nos explicaba. Y la otra alternativa es únicamente cruzando a través y valiéndose de embarcaciones. Actualmente nosotros giramos todo. Exactamente, vamos todo por desvío de Villeta, departamento central, departamento Paraguay, San Ignacio, Pilar. Cuando el camino da, obviamente vamos acá, por Villafranca. Pasamos por la balsa, por el río Tebico Arudí, es mucho más cerca, pero tenemos que ver que son caminos que están en construcción y son caminos de ámbito rural. Obviamente con este tema del tiempo ahora, imposible. ¿Y si es que incluso pasar en balsa? En balsa sobre el río Tebico Arudí. Es una balsa pequeñita que tenemos ahí, pasamos desde Villafranca, hacia el distrito Tacuara, que sería lo que es más o menos un Buricá, y de ahí tenemos 35 kilómetros Pilar. Es como que desespera un poco a veces, el antedoctor, tener casos que requieran, ¿verdad? Ese cuidado intensivo urgente y tener el tiempo en contra, ver la forma de llegar lo más rápido posible. Sí, de hecho que uno, en primer lugar, se siente orgulloso de estar con este equipo humano que da todo así, como siempre digo, ¿verdad? Inclusive a los colegas jóvenes que hoy en día también ya están sirviendo con nosotros acá, ya están haciendo un poquito de patria también, ¿verdad? Y bueno, todo lo que está a nuestro alcance y lo que a nuestra pequeña complejidad hacemos, lo brindamos a nuestra ciudadanía y a la zona norte, ¿verdad? Y ya estamos, digamos, con mucho tiempo aquí, ya tenemos experiencia de haber manejado, inclusive antiguamente, del asfaltado, por donde vinieron, eso era camino de tierra, ¿verdad? cinco años atrás, seis años atrás, cinco o seis horas para llegar a Asunción, era todo un desafío, pero en fin, estamos con un equipo organizado, hemos recibido mucho apoyo también del nivel central del ministerio. Aquí en Alberti, departamento de Ñembucú, también hay casos de COVID positivo que requieren tratamiento, encontrábamos el caso de don Cirilo Vargas que tiene internada a su esposa y él nos comentaba que lo triste de todo esto es que tiene que costear de su bolsillo los medicamentos, cuando él también tuvo COVID positivo, cuando él dejó de trabajar, pero de igual forma debe rebuscarse para poder conseguir la medicación para su esposa que se encuentra internada. Mi señora está internada hace seis días y un cuadro de neumonía con el COVID, se le complicó un poco, sí, sí, positivo. ¿Y acá cómo le quieren a ella? Y ahora, hoy, por ejemplo, amaneció bien, ya está recuperando de a poco, según el doctor. ¿Y ella está entonces internada con oxígeno? Sí, con oxígeno. ¿Y después de vos te pidieron algunas cosas, temas de medicamentos, ¿y eso cómo se hace? Y sí, tengo que comprar algunas cosas que no hay, tengo que comprar. ¿Yo sí o sí teniendo que ir con la receta a buscar? Sí, sí, a la farmacia. ¿Y cómo haces eso? ¿Comprar nomás de tu bolsillo o buscar ese medicamento que dicen que algunos pueden usar? No, compro mi bolsillo. Sí. ¿Tú que es más rápido? Sí. Rolando Roberto Televidentes, estamos encarando las diferentes aristas, el aspecto sanitario, el aspecto comercial también aquí en Alberdi. Y quiero que me acompañen con la cámara de Héctor Rodríguez a mirar cómo se encuentra, por ejemplo, este pabellón comercial. Un pabellón comercial que ciertamente tiene la estructura, pero está así, abandonado, todos los locales cerrados, los comerciantes se dieron obligados a esto, pues ya no tienen para pagar el alquiler, ya no tienen para seguir trabajando y ni siquiera aparecen los clientes atendiendo, bueno, al cierre de frontera y tampoco una política de reactivación económica por parte del Estado de manera interna. Vamos a compartir ahora con ustedes unas historias muy fuertes. Un señor que trabajaba como cambista, él era cambista, decía que trabajaba bien, vivía bien y ahora saben a qué se dedica, a reciclar cartones, a rebuscarse entre la basura para poder sacar de ahí objetos reciclables y hacer dinero. Además hablábamos con un lanchero que también cambió su vida y una vendedora ambulante que nos confesaba que hay días en los que no tiene que comer. Y yo era lanchero, paso fronterizo. ¿Era? Era. Y hace un año, un piquito ya que no hay nada. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Britos. ¿Y cómo te manejas ahora, Britos? Porque ya no hay más trabajo, para vos, al menos ya vos manejiste las tablas. Sí. Y me he ido más al campo a ir a trabajar, a hacer una cosita, changa, algo. ¿Y vos me vives? Sí, acá en Alberi. ¿Acá en Alberi? Sí. ¿Y por Alberi también conseguir laburo? Sí, y ahí para el campo, ahí para la compañía. Estamos juntando cartón para sobrevivir. ¿Qué te dedicaba? Cambista era. ¿En Silver? Sí, yo era cambista. Y ahora estamos juntando, estoy juntando cartón, plástico, este, al reciclaje me estoy, pero no hay nada tampoco. Yo lo que quiero que ustedes entren en el medio, ahí lo que es el desértico, en la casilla. Acá una cuadra nomás. Ahí lo que tenés que ir a sacar fotos realmente. Porque... No, y acá antes había unos 30 cambistas había, de los cuales quedaron algunos poquísimos, ahora quedan como 5, 4 por ahí. No hay nada, es una ciudad fantasma Alberi ahora. ¿Cómo usted recorrerá? Sí, cementerio, no hay nada. Yo por lo menos soy una madre que... O sea que... Soy vendedora ambulante. Y ahora cuando salí en la calle no hay nada. 2 mil guaraní no tienen la gente. ¿Cómo que hace ahora para poder sobrevivir? Y ahora estoy recogiendo comida de los comedores. ¿Te fuiste a buscar? Sí, acá y allá donde se ven esas gentes. ¿Y eso se le da nomás a ustedes? Sí, se le da. La municipalidad se encarga de eso. A veces a veces no la hay que tener de cargo en que se haya. Y tres veces a la semana. Para salvar por lo menos. Para salvar. Y después a la noche ya a veces un cocidito negro, un coquito, con coquito. ¿Y ahora entonces vendedora ambulante? Vendedora ambulante soy. ¿Y ahora entonces qué te dedicas? ¿Seguir vendiendo? ¿Seguir buscando? Y a veces si consigo platita compro de la gente que viene de Asunción. Pero a veces no hay plata y ellos no te dejan. ¿Y qué hace? ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa puede hacer? Y nada, usted no se puede hacer. Y conste que son las primeras historias que vamos encontrando aquí en Alverde. Estamos en compañía de Luciana Cota porque decíamos, Luciana, vamos a caminar un poco y quiero que vos me expliques qué sentías al estar en este lugar en el que había muchísima gente, gente comprando, vendiendo y hoy ver así. Y mira, yo creo que la primera impresión que a vos te causa, nosotros ya venimos viviendo hace más de un año, esto estaba vacío, señores. Esto antes estaba lleno de gente. la gente que llevaba todos los días el pan para llevar el pan a su casa, ¿verdad? Teníamos por lo menos la esperanza de venir a abrir nuestro local y de vender porque vivimos netamente del negocio, del comercio en la frontera con la Argentina, ¿verdad? Y hoy que tengamos que ver tantos comercios cerrados, tanta gente que está necesitando, mucha gente ya sacó toda su mercadería porque ofertó todo para la gente que venía antes. Los primeros tiempos de pandemia la gente venía y aprovechaba las ofertas, ¿verdad? Porque uno, se remataba todo porque teníamos que tener para el pan de cada día y hoy, hoy esto está vacío, como ya ves, desolado, es, nos da una tristeza enorme que tengamos que venir a ver. Esto no es nada, yo quiero que ustedes recorran desde la punta de la avenida Soldado Paraguayo hasta la otra punta y esto está más que desolado, gente. ¿Por qué detrás de esto hay familias, hay gente que, bueno, vivía gracias a esto, comía gracias a esto? Todo, todo gracias al comercio, todo teníamos gracias al comercio. Ahora es como que tuvimos una pequeña esperanza otra vez con el subsidio que envió el gobierno, ¿verdad? Para los comerciantes, para los que hicimos bien, para lo que hicimos a los que tributábamos, ¿verdad? Lo que quisimos hacer bien las cosas y ahora nos juegan esta mala pasada otra vez, ¿de dónde vamos a sacar más para? Nosotros, señores, no tenemos más para pagar nuestra energía eléctrica, no tenemos más para pagar nuestra agua y si va a ser un corte, nos vamos a quedar a oscuras en Alberti porque no tenemos, ustedes ya ven, ya palpan la realidad, esto es la realidad de Alberti, Alberti es solado y Alberti es un desierto. Luciana Acosta también, otra comerciante y nos despedimos con esta imagen, allá al fondo están los comerciantes, todos están en la calle, no tienen, decían, nada para trabajar, nada tampoco para comer lastimosamente y vamos a seguir recorriendo nosotros, nos instalamos aquí en Alberti para mostrarles a todo el país la realidad que vive esta ciudad del departamento de Ñembo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Mariano, de todo lo que estamos observando, una etapa difícil para los alberdeños y más todavía incierta porque no hay tiempo previsto para que Argentina decida abrir sus fronteras nuevamente considerando que es una ciudad que vive también del turismo. Vamos a volver contigo con más historias acompañando allí la visita a la ciudad de Alberti. Gracias. Los paraguayos que han decidido ir, por ejemplo, a los Estados Unidos para aplicarse las vacunas anticovid y es por eso que vamos a analizar un poco de los números que tiene la dirección de migraciones en ese sentido. Tenemos la primera placa para compartir con ustedes y me muevo para este lado para decirles 3.342 paraguayos viajaron a los Estados Unidos precisamente de marzo a mayo. Se presume que esto guarda relación con la aplicación de vacunas propiamente o la búsqueda de esto. El segundo destino más solicitado fue en México y la franja etaria es de 50 a 59 años sobre todo de los paraguayos que viajan. En esta franja tenemos allí en esta placa tenemos allí las franjas etarias de 40 a 49 años un 19% y de 50 a 59 años tenemos un 15.9%. Con respecto a esto hablaba también la directora de migraciones vamos a compartir la placa mientras tanto del costo de la estadía cuánto cuesta realmente para un paraguayo ir hasta los Estados Unidos y quedarse allí para aplicarse la vacuna al menos por siete días vamos a compartir 2.500 dólares aproximadamente y esto incluye habitación doble también traslados pasajes aéreos evidentemente ida y vuelta y siete noches de hotel además seguro médico con cobertura COVID esto por supuesto no incluye la visa que tiene un costo particular aparte que se tiene que tramitar en la embajada y que muchas veces hay que decirlo hay gente que no tiene visa y no puede acceder a la misma por diferentes cuestiones y en particular porque ahora todavía la embajada no está trabajando para el efecto vamos a escuchar ¿verdad? a la directora de migraciones Ángeles Arriola referirse un poco primero que nada sobre la cantidad de paraguayos que han ido los Estados Unidos aparentemente buscando vacunas y también las edades de los mismos empezó fines de marzo pero se tomó como semana santa no sé si te acordás se empezó a ver como la edad la semana santa y demás pero abril es el mes que empieza a subir de hecho en marzo creo que fue algo así como 1.200 1.500 y abril ya de abril a mayo del primero de abril a mayo ya con la suma que da 3.342 paraguayos y residentes de rangeros también ahora que tenemos nuestro nuevo tablero podemos sacar esa franja de hectárea el rango etario es el mayor es entre 40 y 49 y le sigue el de 50 a 59 estamos 19 con 24 por ciento de salida y y y 50 a 59 tenemos 15 con 94 por ciento de todos los que salen después se reparten entre 0 a 17 18 a 29 está entre 18 y 59 podríamos decir bueno así escuchamos entonces a la directora y con respecto a los destinos más solicitados insistimos primero que nada Estados Unidos hay una gran cantidad de paraguayos que han ido aparentemente en busca de vacunas y el segundo lugar es México porque no pide ni declaración jurada ni PCR negativo ¿qué pasa cuando vuelven estos viajeros? bueno no hay cuarentena obligatoria más que nada si el PCR negativo para ingresar al país pero salvo que uno venga de Brasil por ejemplo no hace falta una cuarentena obligatoria cuarentena es solo para quienes vienen del Brasil siete días aquellos que vengan por menor día desde Brasil tienen que solicitar un permiso del Consejo de Defensa Nacional todos los otros destinos llámese de Estados Unidos de Argentina de México de Panamá no hacen cuarentena no está dentro del protocolo bueno eso con lo que respecta a los números que maneja la dirección de migraciones ahora hablemos un poco también de las empresas de turismo propiamente que si tienen un número importante de gente interesada en estos paquetes pero atención con lo que dice Marta Chamorro ella es vicepresidenta de Asatur que es la asociación paraguaya de agencias y empresas de turismo porque ella dice no es que uno compra el paquete y eso ya le asegura que pueda tener la visa o actualizada o la visa vigente para poder viajar este es un trámite aparte así que atención con ese detalle me voy a hacer personalmente la gestión para saber qué tan cierto es eso de que en cuánto tiempo te entregan y te dicen ahí las chicas que son divinas de cuatro a seis semanas señora entonces hacerle creer eso a la gente venderle un pasaje para cuatro semanas un mes es no está bien no está bien porque eso puede ser engañoso ¿verdad? entonces después que le van a decir no salió tu visa tengo que cambiar de fecha ya hicieron planes etcétera etcétera entonces ofrecer hacer la gestión de visa si bien nosotros hacemos eso como como un trámite como un servicio adicional con una gestoría adicional la verdad es de cuatro a seis semanas y las personas que nunca tuvieron visa el año próximo recién es su tiempo para el turno porque tienen que dejar huellas digitales y foto en la embajada americana eso no se puede hacer a distancia vamos a profundizar también en precios dos mil quinientos dólares aproximadamente decíamos y la gente que va por lo general en busca de vacunas no va sola va con la familia y se respeta nuevamente esta franja tarea de 50 a 59 años los que más van y eso coincide evidentemente con lo que decía la directora de migraciones vamos a hablar de una habitación doble verdad porque una persona sola que paga la habitación sin single o simple le cuesta mucho más caro vamos a hablar de una habitación doble tenemos un promedio de dos mil cuatrocientos dos mil quinientos con traslados de llegada y salida pasaje de ida y vuelta siete noches de hotel y seguro médico con cobertura COVID que se puede pagar con tarjetas de crédito que eso es lo más lo más conveniente lo más usual en este momento y lo más lo que más nos conviene es el sentido que no tenés que estar tocando dinero ni nada por el estilo si bien hablamos de montos interesantes y una interesante cantidad de personas también Roberto Rolando eso no quiere decir que se reactive el sector del turismo porque falta mucho todavía para eso y puede ser que la estadía se reduzca si el objetivo es solamente ir para inmunizarse de acuerdo a la dosis que uno reciba porque desde ayer estábamos leyendo que en Miami por ejemplo al llegar hay dos puestos vacunatorios en el aeropuerto allí ya directamente te vacunan y después ya ya puedes pegar una vueltita por Miami casi inmunizado y Nueva York también está analizando la posibilidad de abrir también la vacunación para los turistas no obstante es una buena opción y muchísimos compatriotas que tienen esa posibilidad por ahí no es el inconveniente a veces lo económico por decir pero si la visa como decía Violeta hay que estar habilitado para el día y si no tenés visa hasta el año que viene esperamos sí señora bueno gracias nos estamos yendo feliz fin de semana buen trabajo este el de hoy nos vemos que pasen bien